Hoy, después de casi 16 meses, vuelve el fútbol al Estadio El Campín con público. Tendremos el clásico Independiente Santa Fe Atlético Nacional a las 8 de la noche. Estaremos abriendo las puertas tres horas antes para asegurarnos que haya un ingreso gradual al Estadio El Campín. Tendremos tres anillos de seguridad coordinados con alrededor de 500 personas de apoyo logístico, tanto de los clubes como de nuestros sectores de convivencia. No habrá ingreso de alimentos a la zona de graderías ni consumo de bebidas embriagantes dentro del Estadio El Campín. Y tendremos para la jornada de hoy 17.300 hinchas en las graderías. Esto es algo menor al 50% del aforo total que tiene el Estadio El Campín, cercano a los 40.000 hinchas en su máxima capacidad con la gradería actual. Y le rogamos a todos los que participen de esta actividad, que lleguen temprano, que, por favor, si son mayores de 25 años y no se han vacunado, aprovechen para vacunarse en el Arena Movistar. También tendremos pruebas gratuitas PCR para las personas que están ingresando. Así que sea una jornada de fútbol en paz, en convivencia y con mucha bioseguridad.